Muy buenas a todos, bienvenidos a mi estudio, yo soy Iván Ferreiro y hoy vamos a seguir analizando y compositivamente obras de arte de artistas importantes. Hoy traemos el Renacimiento y en el Renacimiento pues tenemos a grandes artistas como Botticelli que hizo una obra incomparable, la que estáis viendo en pantalla, El nacimiento de Venus. Esta obra fue creada alrededor de 1482-1485, no se tiene claro cuándo se finalizó esta obra. Y bueno, simplemente por mencionar, porque es algo importante de esta obra según el análisis técnico, pero es algo que nosotros no vamos a hacer en este tipo de cuadros, lo haremos más adelante. Viendo la importancia de este tipo de análisis, pues es una pintura hecha al temple. Para los que no sepan lo que es esta técnica del temple, es una técnica con la que también se pintó la capilla Sixtina, incluso Miguel Ángel puso en sus escritos, de su puño y letra, que estaba arrepentido de haberse cogido ese encargo, puesto que sus pulpones estaban casi a la misma altura que sus riñones, le dolía todo el cuerpo y empezaba a odiar el olor a huevo. Y es que el temple, esta técnica se hace con la yema de huevo, vale, yema de huevo y pigmento, es una técnica realmente costosa de tratar, porque bueno, muchas veces cuando pintas, retiras y tienes que insistir varias veces, pero bueno, da unos resultados espectaculares. Si alguien quiere indagar sobre este tipo de técnica, pues bueno, en internet seguramente haya mucha información de cómo podéis desarrollar este tipo de técnicas, por lo menos probarla una vez en la vida. Yo la vez que lo probé me pareció muy costoso, muy tedioso y me dio malos resultados porque no era una técnica que yo dominaba, el huevo al final se secó pero se craqueló, bueno, es una técnica compleja, vale, entonces yo os animo a que lo experimentéis, a que lo probéis y bueno, que tampoco hace falta dominar esta técnica porque hoy tenemos pigmentos industriales muy muy buenos y no hace falta recurrir a este tipo de técnicas a no ser que por algún tipo de interés, vale, yo ahí lo dejo y si hay alguien que esté muy interesado en esta técnica del temple, pues la podemos traer en algún momento y yo la explico en un vídeo cortito. Bien, aquí en esta etapa del renacimiento vemos un gusto renovado por la iconografía clásica, vale, aquí vemos un tema que ya no es de estos temas que se venían tratando, que trataban sobre iconografías teológicas o que aparecía Jesús o la Virgen o cualquier otro tipo de iconografía religiosa, sino que estamos viendo deidades paganas, por así decirlo, estamos viendo pues Venus, vale, la diosa Venus que está muy, es un símbolo muy representativo de la fertilidad, del erotismo, vale, y luego por aquí pues vemos en esta parte de aquí con el manto, la voy a señalar para que la podamos ver, esta señora de aquí, bueno, en este caso está sola, pero suele estar acompañada por otras dos chicas o diosas, es Orae, la diosa de las estaciones, vale, suelen ser varias porque hay varias estaciones, en centro tenemos a Venus y a este otro lado del cuadro que en muchas reproducciones de este cuadro no siempre aparecen todos los personajes que están en escena, vale, aquí vemos a estos tres personajes que están a los lados de Venus y no suelen salir en muchas reproducciones de este cuadro, muchas veces pensamos que el cuadro es solo Venus con la concha marina o la vieira, vale, otro símbolo de fertilidad, vale, y de feminidad, la vieira, y de también tiene un símbolo muy ligado a lo que, a la virtud, bien, como decía, a este lado de aquí, estos dos, este señor y esta señora, pues son Cephir, es el dios del viento, ya veis que está echando por ahí un soplo muy potente, y su mujer Cloris, que es la ninfa de las flores, vale, estos son personajes que están funcionando para que la escena cobre una composición muy curiosa, y esa composición es una composición en C, fijaros como estos personajes, su mirada, sus brazos y su colocación hacen una gran C, vale, desde la punta de sus pies, la inclinación de sus cuerpos y sus escorzos, pasando por la mirada de Venus, que es arropada, y nunca mejor dicho, por la posición de esta diosa de las estaciones, Horae, vale, y debe ser la primavera, porque su vestido está lleno de estampados de flores, igual que el manto con el que va a arropar y a proteger a Venus. El mito cuenta que Saturno desgarra los testículos de Urano y los lanza al mar, y bueno, con el movimiento de las olas y las tempestades, pues el mar se fertiliza y la espuma del mar es ese semen, vale, cuenta que la espuma del mar es el semen de Urano, fertiliza el mar y entonces se engendra a Venus. Venus, una vez nace, pues es arrastrada encima de esta concha al mundo terrenal o al mundo mortal, gracias a la ayuda de este personaje que vimos antes, Cefir, vale, con el viento, la arrastra con el viento, para que cuando llegue a tierra, pues la diosa Horae la recoge y la acompaña al mundo mortal, vale, ya veis por aquí también en escena unas flores flotando, vale, estas flores pues son las flores de Cloris, que es la ninfa que os comentaba antes, la ninfa de las flores, vale, esto es una escena, como os decía, una composición en C, fijaros que está tratado de una forma muy inteligente y que ocurre con todas las C, es que necesita algo para compensarlo, si no tuviese esta gran esfera aquí abajo o este gran círculo aquí abajo o esta gran masa aquí abajo, esta escena quedaría mal resuelta, vale, siempre que utilicemos una composición en C, pues tenemos que compensarla o equilibrarla poniendo un elemento en contraposición, vale, no es el único artista que lo ha utilizado, se ha visto muchas más veces a lo largo de la historia y una de ellas que os quería enseñar es una también muy inteligente de Velázquez, vale, la vieja friendo huevos y esta sí que es una composición muy muy inteligente porque este cuadro se llama la vieja friendo huevos y es que los huevos son más importantes o tan importantes como la propia señora que está en primer plano y por qué digo esto, bueno, porque el cuadro no se conoce como el niño que sostiene el jarrón de cristal o el niño que tiene aquí no sé qué es esto, una calabaza o una barra de pan, bueno, no sé lo que es, pero bueno, esta vasija de aquí está en un punto muy importante de la escena, por eso nos llama la tanto la atención y por eso se bautizó este cuadro de esa manera, vale, bajo mi punto de vista esa es la razón principal, porque los cuadros de Velázquez, muchos de ellos se les ha mal nombrado, se les ha puesto nombres que no tienen nada que ver con la escena que representan, así como los borrachos, la escena de los borrachos, pues hay pocos borrachos hay, pero bueno, se le ha puesto ese nombre o se le ha mal nombrado, pero vamos un poco al medio de la cuestión que estamos tratando temas más de composición y aquí, como os decía, vemos una gran C de nuevo y como os decía, esa C tiene que estar compensada y ciertamente está compensada, vale, es una escena también muy muy bien estudiada, fijaros el aire que queda aquí, vale, todo esto, que hay muchísimo más espacio y podría caber perfectamente, esta figura está cortada, no entra dentro de la escena, pero tampoco importa porque tiene cierto tenebrismo, cierta, se confunde con el fondo y tampoco pasa nada, vale, si esta zona no está del todo bien centrado, vale, si es que está todo un poquito descentrado y bueno, si hacemos la ley de los tercios que suelen hacer en fotografía, vemos que uno de los tercios, un punto importante de esta escena es, son estos huevos, que además estos huevos están pintados de una manera increíble, son unos huevos que están a punto de estar cuajados, están como entre que se están haciendo y no, vale, es un momento, una captura del instante de un huevo a medio de hacer impresionante, que llama muchísimo la atención, fijaros también en el flujo de las miradas, vale, hacia dónde van, hacia dónde dirigen las miradas, las manos, vale, cómo funciona la dirección de las manos, esta, cómo coge este jarrón, cómo esta mano aparece en la escena desde la penumbra, vale, y algo también muy interesante de ver, pues es estos pequeños bodegones que aparecen en la escena, que a priori parecen no decir nada o no formar parte de la escena, pero son objetos que sí que llenan espacios y ayudan a componer la escena, vale, una escena muy bien equilibrada, muy bien pensada, a pesar de que ha escapado tremendamente del equilibrio fácil, vale, porque sería mucho más fácil lo que os decía, mover esta figura más hacia aquí, para cubrir todo este espacio que ha quedado sin cubrir y mover esta figura más para allá, para que no esté tan puesta en ese punto y este, para que también siga teniendo más valor este, este jarrón, para que siga teniendo ese punto de importancia, pues podría haberlo puesto justo en el centro de la escena, pero bueno, no lo ha hecho así, para no caer en un equilibrio soso, en un equilibrio de un cuadro que está mal equilibrado, está bien equilibrado, pero mal equilibrado de una manera poco artificiosa, entonces él recurre a todo este tipo de trucos de, bueno, lo que os comentaba, la regla de los tercios, y dónde están esos puntos importantes en los tercios, aquí ya veis que no hay nada potenciado, pero sí está un poquito desplazado, vale, no, aquí tampoco hay nada importante a priori, vale, entonces ya vemos estos cuatro puntos y esta escena en C compensada con este objeto que aparece en el fondo y es una de las cosas que os había comentado en otros vídeos, vosotros podéis compensar o equilibrar una escena no sólo con un elemento, sino que también podéis hacer una compensación cromática, una compensación gestual, ¿cómo sería esto? Bueno, pues en vez de todo negro, en este punto, pues podríais haber puesto un punto de luz, algún cambio tonal, y además un cambio tonal, también podéis hacer un cambio gestual en la pintura, vale, eso quiere decir que de repente en la forma de aplicar el color podéis aplicar en otra dirección o que se vea el rastro del pincel, la pincelada o la brocha o un gesto diferente en la forma de aplicar la pintura para llenar el espacio de alguna manera, vale, son pequeños trucos que yo he ido acumulando a lo largo de mi experiencia y los comparto con vosotros para que podáis valorarlos, si os gusta, si no os gusta, si queréis aplicarlo en vuestra técnica en vuestra forma de pintar o de crear, vale, muchas gracias por verme, gracias a todos estos artistas que nos ayudan a poder profundizar en este mundo, y nada, sin más, muchas gracias y hasta la próxima.